El proyecto de remodelación de la Esfera, cofinanciado al 50% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuenta con una inversión superior a los 656.700 euros. Nuevos elementos y un equipamiento de calidad para acoger los espectáculos y actividades tanto municipales como de las asociaciones de alcobendas. El alcalde Ignacio García de Vinuesa y la concejal de Cultura Eva Tormo se han mostrado muy satisfechos en la inauguración. La Esfera es un edificio que se aprovechó en su día de aquella manera. Teníamos que buscarle una autoridad, se le encontró y durante muchos años ha estado con una cierta precariedad dando un servicio social a las casas regionales y a muchos colectivos de alcobendas muy importantes. Pero este equipo de gobierno decidió en su día tomar un cierto respiro, parar durante un tiempo la actividad de la Esfera y darle un cambio muy radical como el que se ha dado. El resultado es espectacular, aun cuando estamos en el mismo edificio, las posibilidades que nos brinda ahora mismo la Esfera son inimaginables. Tenemos nuevos vestuarios, tenemos nuevos servicios, tenemos un escenario fantástico, unos medios técnicos sensacionales. De tal manera que en estos momentos yo estoy convencido que desde todos los rincones se están pensando nuevas actividades para la Esfera. Las primeras serán las que hasta ahora se llevaban a cabo, pero a partir de ahora también vamos a ofrecerle a este nuestro querido Distrito Centro de Alcobendas aún más actividades. Pues es cumplir un trabajo que aparentemente un espacio se estaba utilizando para una multitud de actos de toda índole, no reunía las condiciones necesarias y ahora vamos a poder ofrecer algo que estamos buscando siempre desde el Ayuntamiento que es calidad en los servicios y poder hacer actividades como las que aquí se hacen, que puede ser desde el festival de un fin de curso hasta unos bailes, hasta una proyección, hasta un concierto, pues teniendo los recursos, las posibilidades que hacen falta, pues luces, iluminación, camerinos, los servicios en la planta de arriba, las posibilidades de evacuación. La verdad es que es terminar un trabajo que se empezó y que, bueno, pues se redondea. No es la Esfera, no es redonda, como podéis ver, pero hemos redondeado el trabajo. El nuevo edificio de la Esfera de Alcobendas dispone de un escenario elevado, camerinos, control de sonido y luces, vestíbulo de acceso, almacenes, guardarropa y aseos. También se ha mejorado la instalación eléctrica y se ha modificado tanto el alumbrado exterior como el interior de la sala.